Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Gracias gracias familias Ya estamos listos Ya lo quitamos no Lolo Ya quitamos el pino licenciada Ah no se quita todavía Hasta el día 6 Hasta el día 6 ¿Te gusta la rosca Lalo? A mi también A mi también Día viene la rosca eh Pero todavía falta el último día del año El veinti... El treinta y uno El treinta y uno este no Treinta y uno Los tamalitos Oye ya no Mira ya el chaleco ya no me queda Oye ya no me queda el chaleco ¿Ve? Pero bueno Dice si ya estamos hablando de Las fiestas de sembrinas licenciada No le agreguen lo pasado Lo pasado Pisado Si como no Lo pasado pisado Estamos hablando de Las fiestas de sembrinas ¿Cómo estamos familias? Ya estamos aquí A veintiocho Señoras y señores Veintiocho de diciembre Tres días Y bye Tres días Y adiós No pero ¿Aquiel cuánto le falta licenciada? No Mañana todavía ¿No? No me digas Y no es Que bárbaro licenciada Disimule la licenciada ¿Eh? Pero familia No es broma la verdad No es broma Pero hoy es el último día Que el programa El Reporter Urbano Tiene productor Ya se van ahí Índalo Con razón te veía triste Y cabizbajo Durante toda la mañana ¿Eh? Le tocamos las golondrinas Pero ya se van ahí ¿A dónde va Señor Luján? Díganos Señor Luján ¿A dónde va? Para que la gente Que Si usted lo llega a ver Por allá Por otros rumbos Al Señor Luján Avisa Si no no Claro Vamos Vamos a estar ahí Mire A ver si dice cierto A ver si que dice que él Que él Excelente día ya De martes licenciada Y ya martes Martes segundo día de la semana Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Y tantán Se acabó La administración municipal 2019 No licenciada No no 2020 Pero ya se terminó Ya se terminó La administración municipal Tres días Y tantán se acabó Y que vienen Bueno los nuevos entre comillas Mano Porque va a haber muchas muchas caras Iguales Muchas caras De aquellos flojonazos Esperemos si hayan recargado las pilas Esperemos si hayan recargado las pilas Pero muchos flojonazos Que pensaban que La casa del pueblo era de ellos Y que usted iba y Les tocaba la puerta Aunque estuvieran ahí Oh no no Dile que no estoy Pues ojalá ya vengan con otro chip Con otra mentalidad Si con otra mentalidad La mentalidad Sobre todo Y que se pongan a leer Que es la función pública Que es ser un servidor público No Que se pongan a leer La definición de un servidor público Por favor Y que traigan la camiseta Bien puesta de servir A quienes les pagan Que es el pueblo de piedras negras Ojalá y así sea Ojalá y así sea Porque Acabo que nada más son tres años Mano Tres años No te la creas No te la creas Ah es que yo Soy Juan Camaney Masco Chicle Valio Tango Y tan tan No No te la creas Tres años Y te vas Y obviamente Esos tres años Que se te da la oportunidad De desempeñar Un cargo Como funcionario público Pues hazlo de lo mejor mano Que digan Ah mira Ahí va Fulano de tal Que cuando estaba en presidencia No una excelente persona Y no que Y no que Digo Ahí va este Y este Y este No 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 Porque Sin duda Son Es un Trabajo Temporal Pasajero Si bien te va Pero bueno Es parte de Y nosotros aquí estamos Con su programa El reportero urbano Dándole seguimiento A todos y cada uno de ellos Porque usted al final del día Usted ha sido demanda Chavita Oye pregúntale a fulano Chavita Pregúntale a sutano Chavita Pregúntale a perengana Y ahí estoy yo Ahí estoy Oye La raza dice Esto y esto y esto Que está pasando con esto Que está pasando con esto otro Que está pasando con esto Y ahí Le digo Al final del día Alguien lo tiene que hacer Y esos somos nosotros Esos somos nosotros Saludos a La región de los cinco manantiales Que también allá En todos los municipios De los 38 De esta entidad federativa Que es Coahuila De los 38 municipios Van a renovar Sus alcaldías Si La próximo O el próximo 2022 El 1 de enero Para ser exactos Que es el día Del policía El día del policía Es Es el ¿Mandé? Si Pero es a las 12 de la medianoche Cuando ellos Precisamente Festejan allá Los elementos Si La primera hora La primera hora Es cuando están festejando Allí a los elementos De seguridad pública En el pase de lista ¿No? En el pase de lista Pero bueno Es parte de Las administraciones Y bienvenidos todos Bienvenidos todos Saludos a la región De los cinco manantiales Allá en Nava Allende Zaragoza Morelos Y por supuesto Villa Unión A ver si a Villa Unión Ya le cae algo bueno Mano Puras tragedias A Villa Unión A ver si ya Villa Unión Cambia un poco Que también es pueblo También es municipio También forma parte De Coahuila Ya los La gente de Villa Unión Que nos dice Oye chavita ya Esperemos y ya Que con este que viene Ya Nos Le eche ganas Al municipio Nos transforme un poco Este Este municipio Con Obras Con obra Pública Porque el que Pues está a punto De terminar Mira Sin pena Ni gloria Así tal cual Sin pena Ni gloria Y se vio reflejado En el último informe Y ustedes lo vieron También Casi nadie Además nadie Asistió Nadie asistió Nada más cinco Tan tan Así Es el panorama De Villa Unión Pero también Por supuesto Allá la gente De Allende Saludos a la gente De Nava Saludos a la gente De Zaragoza A la gente De Morelos A la gente De Ciudad Acuña Ciudad Acuña Jiménez Saludos allá A Jiménez Con Maribel Allá en Jiménez Saludos Y bueno A todos y cada uno De ustedes Vámonos Porque El día está Lluvioso En la mañana ¿No? Nublado La El pavimento Muy resbaladizo Peligroso Ya empieza A transcurrir Las horas Y se va componiendo El día Poco a poco Vamos a ver Cómo va a estar La autoridad En el tiempo Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana La información Para el día de hoy Señoras y señores Mayormente nublado Con una temperatura máxima En los 26 grados centígrados Sí 26 grados centígrados En la temperatura Por la noche agradable Despejado Con vientos de 10 kilómetros Por hora Y para el día de mañana Miércoles Mitad de semana 27 la máxima 13 la mínima Mayormente soleado Vientos de 15 kilómetros Por hora Para el miércoles Y el jueves Y el jueves El jueves 26 la máxima 14 la mínima Mayormente soleado Viernes 28 máxima ¿Sí? Que usted va a festejar Otra vez con la familia Ahora ¿Dónde se la van a pasar? Bueno El viernes 28 la máxima 14 la mínima Va a estar agradable ¿Eh? Va a estar muy agradable Para el viernes 28 máxima 14 mínima Parcialmente soleado Si no va a haber el calor O el frío Ahí va a estar agradable El día Para el viernes Y el sábado Amaneciendo ya Con la cruda realidad Para el día 1 De enero 28 máxima 6 mínima Soleado Así empezamos el año Del sábado Domingo 14 máxima 0 grados centígrados En la mínima Aquí cambia radicalmente El clima Soleado Vientos de 10 grados Kilómetros por hora La información Ampliada de la autoridad En el tiempo Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Y de aquí También nos vamos Con el tipo de cambio A la compra Se encuentra el dólar El tipo de cambio En 18.50 Y a la venta 20 pesos Sí 20 pesos Con 40 centavos El tipo de cambio Compra y venta Cruces internacionales El cruce número 1 Y el cruce número 2 En el puente internacional Número 1 El cruce internacional Se encuentra Con tráfico Lleno Lleno el puente 1 El puente 2 Puente internacional Número 2 Se encuentra Más despejadón Aunque sí hay Bastantito tráfico Hay bastante Es lleno también Lleno Lleno del puente internacional Número 2 Me dice No, no, no Alberto No saque esto Yo una perrita chihuahua Que tiene 10 años Es de edad avanzada Y está cieguita Responde el nombre de Pinky Se extravió en la colonia Coros 2 Ayúdanos a compartir No No, Alberto No me tocó a mí Este Enunciar Este Servicio social Saludos Para mi buen amigo Andrés Saludos Andrés Que mi buen amigo De ahí de CFE Saludotes para ti también Mi estimado Fuerte abrazo Gracias Andrés Por vernos Gracias Saludos también El comandante Olvera Dice Coincido contigo chavita Se les olvida que el pueblo Es el patrón Y llegan queriendo gritar Y ordenarle al patrón Bien prepotente Sí La verdad que sí Hay unos que Mi estimado Lalo Ok, ahorita te explico mi Lalo Y hay unos que Se creen la última Coca-Cola Del desierto Pero no se les olvide Que la función pública Es pasajera Señoras y señores Es pasajera No se la crean Mejor pónganse a trabajar ¿No? Den todo de sí Estos dos años y medio Tres años Que van a estar ahí A chambearle A ser amables Desde que entras tú A presidencia municipal Que te digan Muy buenas tardes ¿En qué puedo ayudarle? ¿No? ¿Sabe qué? Vengo a hacer un trámite A solicitar un permiso ¿No? A solicitar un permiso Porque voy a construir Ahí en mi casa Ah, perfecto Mire Aquí está Ventanilla Universal Pásele Ahí le dan toda la información Ventanilla Universal Ah, perfecto Gracias Muy amable No al contrario Bienvenido a la presidencia ¿A poco no? ¿A poco no? Oiga ¿A dónde viene? No es que vengo a checar Si cuánto debo De predial Ah, ok Pásele Mire Se va aquí al fondo Y luego voltea a la izquierda Ahí está Catastro Municipal Es más Yo lo llevo A Catastro Municipal Ahí puede sacar usted Un estado de cuenta Y ahí le dicen Cuánto debe de predial Ah, perfecto Qué bueno Muchísimas gracias Oiga, vengo a ver Es que tengo un problema Con un terreno sucio Ahí en mi cuadra Ah, mira Aquí está Imagen urbana Pásele Bienvenido a su casa ¿No? Digo O me equivoco Diga usted Si yo me equivoco Venga Bienvenido a presidencia Municipal Así tal cual Pero hay unos Híjole hermano Que ha de cuenta Que les vas a pedir Un favor Ha de cuenta Que les vas a pedir Un favor hermano No, 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 no Pero bueno Ojalá y el chip Lo hayan reiniciado Y ahora sí Vámonos Como dijo el bronco A chambear que se ocupa Ahorita volvemos Si tienes deseos de rendirte O no tienes esperanza Si crees que te hundirás En el miedo O la ansiedad Si sientes desesperación O crees que no puedes más Dialoguemos En la línea de la vida Al quien te escucha Llama al 800-911-2000 O búscanos en redes sociales Te damos el apoyo Y la información Que necesites Juntos por la paz Gobierno de México La COFEC Trabaja para que tengamos Más variedad de servicios Con esta nueva aplicación Puedo comparar Varias opciones de crédito Y elegir la mejor Yo encontré una aplicación Donde puedo hacer Y recibir transferencias Bien fácil Y con una comisión baja Con la app que descargué Tengo mejor control De la contabilidad De mi negocio Y hasta pude invertir Hoy más que nunca Queremos opciones Para escoger La que mejor Se ajuste a nuestras necesidades Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De Competencia Económica COFEC Visita COFEC.mx Seguimos trabajando Instalamos en la unidad deportiva Víctor M. Rueda Y en Parque del Fraccionamiento Villarreal Nuevas luminarias LED Así podrán realizar Actividades deportivas Por más tiempo Y de manera segura Con esto cumplimos en grande Gobierno Municipal 2019-2021 Cumplimos en grande A todos los propietarios De vehículos De procedencia extranjera De aquí de Piedras Negras Y de la zona norte De Coahuila Los invitamos A que se acerquen A ONAPAFA A integrar su expediente Para la próxima regularización Estamos ubicados En Avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 De la Colonia Buenavista Sur Recuerda que ONAPAFA Es la única organización Que está luchando Por la regularización De los vehículos De procedencia extranjera La ciudad no duerme Y yo te presento Desde primera hora Lo que necesitas saber Para estar bien informado Porque es importante Que inicies tu día Enterado De lo que ocurre A tu alrededor Nuestro equipo De reporteros Y corresponsales Te trae todo Lo que debes conocer Antes de salir de casa Soy Ángel Robles Y te espero De lunes a viernes A las 6 de la mañana En Tele Zócalo Matutino Super Channel 12 El canal de las noticias Y estamos de regreso Y si Porque usted lo pidió La última vez Que aquí estuvo Oye chavita Invítalo de nuevo Traemos muchas dudas Queremos a ver La vez que estuvo Hoy contigo chavita Se nos quedaron Muchas dudas En el aire Queremos preguntarle Algo sobre este tema Pues aquí está Con nosotros El representante jurídico De la organización Nacional de protección Al patrimonio familiar De Onapafa Señoras y señores ¿Cómo está Lick? Muy bien Gracias a usted ¿Qué tal? Bienvenido otra vez Muchas gracias Por la invitación Nuevamente Al contrario Está su casa Milik Y mucho tema De qué platicar Así es La gente que ya sabe Que tiene bastantes dudas En el referente A sus vehículos Caramba Así es Pues con buenas noticias Mira ¿Qué traemos Milik? Aquí les traigo La iniciativa de ley Que fue aprobada Por el Bueno ya fue Ya ahorita Ya es un Un acuerdo publicado En el diario oficial De la federación Pero aquí traemos La prueba Esto lo imprimí De la Gaceta Del Senado De la República Donde Aquí incluso En esta iniciativa De ley Se menciona A Onapafa Como la organización Pionera Para que se diera Este proceso De regularización Aquí en este En este párrafo Se menciona A la Organización Nacional de Protección Al Patrimonio Familiar Por sus siglos Onapafa Quienes somos Los que estuvimos Aportando Toda la información Con todos Los trámites Que hace la gente Ahí en nuestra oficina Con todos El censo Que se levantó A nivel nacional Miles Me atrevo a decir Millones De familias Que se integraron Con nosotros Eso nosotros Lo presentamos En el Senado De la República Para justificar Este proceso De regularización Que ya estamos A un poco tiempo De que se anuncien Ya Las formas Para que la gente Acuda a pagar Sus impuestos Y pueda regularizar Sus vehículos Perfecto Las famosas Reglas de operación Para llevar a cabo Este tipo de trámites Porque el señal aquí Indicó Que es posible Regularizar cerca De 5 millones De vehículos Que en su mayoría Sirven al sector Productivo 5 millones De vehículos 5 millones De vehículos Que Exactamente Que por ejemplo Son usados Por las mamás Cuando van a dejar A sus hijos A la escuela Por los agricultores En el campo Simplemente Por el sector En este caso Hablando del tema De la frontera El trabajador Que va a la maquila ¿No? Claro Que se traslada De su casa Hacia su sector laboral Y todo eso Así es Por eso les pedimos A la gente Que sigan acudiendo A las oficinas A Si todavía No son parte De Dona Pafa Para que Se registren Registren sus vehículos Y nosotros Tener contemplado Un aproximado De cuántos vehículos Van a ser beneficiados Con esta regularización ¿Por qué? Porque ahorita Las agencias Las armadoras De vehículos Se están amparando Para que no sea Este proceso De regularización Es por eso Que se ha tardado La AMDA Y la AMIA Son asociaciones De empresarios Que se dedican A la venta De vehículos nuevos Entonces Pero pues esto No afecta Yo creo que no afecta En lo mínimo En la venta De estos vehículos Porque quien va a comprar Un vehículo Este Nacional Pues ya sabe Qué modelo Qué color Todo Todas las características De un vehículo Y quien va a comprar O quien no tiene Para comprar Un vehículo De nuevo Pues lo que le alcanza Con 30 mil Con 40 mil pesos Es lo que Es lo que se va a comprar ¿No? Entonces esa gente De este sector De la sociedad Que solo se va a alcanzar A comprar un vehículo De procedencia extranjera ¿Cuál es el padrón Vehicular registrado Por Dona Pafa En Piedras Negras Aproximadamente Milita Mira ahorita El dato exacto En Piedras Negras No lo traigo Pero en la zona norte De Coahuila Yo calculo Que hay alrededor De 300 mil vehículos Que van a ser regularizados En este proceso Dice Y nos pregunta alguien Si podemos Dice Si hay un retén De las placas ¿Me pueden parar Si yo traigo Placas de una Pafa? Si los paran Los revisan Pero ahorita Les están revisando Que cuenten Con todo vigente Que traigan Una póliza de seguro Es muy importante Porque ahorita La autoridad estatal Ha sido tolerante En este sentido Pero requerimos Que cumplan Al menos Con los requisitos Básicos Para que puedan Circular Que traigan Obviamente Su licencia vigente Que tengan una póliza De seguro ¿Por qué? Porque en caso De algún accidente Para que tengan En cómo cubrirle Al afectado El pago De la reparación Del daño ¿Qué necesito Para mi vehículo Ponerle placas De una Pafa? Solo tres cosas Es el título Del vehículo La copia El comprobante De domicilio Y el INE De la persona Para que se identifique Tres documentos Nada más Así es ¿Cuánto me cuestan? Dice Depende del modelo Ok Ahí va variando Depende del modelo Es una cuota De recuperación Esta cuota Es cada dos años Entonces No Es algo simbólico Y que es Con lo que nosotros Podemos sostener El manejo De la organización Dice ¿El puro título O tengo que Dice ¿Es el puro título O tengo que hacer La traducción Y todo eso No Es el puro título Ahorita estamos viendo De cómo Si por ejemplo Cómo le vamos a hacer Con el proceso De regularización Sí Para ver Los que no tienen título Los que se les exige Extravió O los que traen título De destrucción O a ver Eso es lo que estamos esperando Porque hay miles de vehículos Que no tienen un título Que tienen un título Rosa O el salvaje El destruction Entonces Tenemos que estar trabajando ahí Para ver cómo le vamos a hacer Con estos vehículos Y que puedan ser regularizados Mi vehículo es un Impala 2004 Así es Lo pregunta esta persona Porque quiere decir Quiere saber Cuánto cuesta Y ahorita señalamos Elik Que dependiendo Del modelo Del vehículo Y si es un Impala 2004 Sí Mire ahorita No traigo el dato Pero se puede comunicar Ahí con nosotros A través de la página De Onapafa Piedras Negras Y ahí le van a estar Respondiendo Nuestro equipo De comunicación Ok Ahí se comunican Y es rápido La consulta Ahí en Onapafa Piedras Negras Así es ¿Ese es donde lo encuentran? En la página de Facebook En la página de Facebook Ahí está Para la gente que nos pregunta Onapafa Piedras Negras Así como está ahí Escríbalo bien Onapafa Piedras Negras Y ahí Usted pregunta Inmediatamente Le resuelven su duda Así es O acudir a la oficina Estamos aquí Sobre la avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 En la colonia Buenavista Sur Ahí puede también acudir Y le dan una atención Más personalizada Y acude Y es rápido La información Sí De hecho la otra vez Platicábamos Y le dábamos un norte A la comunidad Que nos ve Donde están las oficinas Porque le dices Es avenida ¿Qué? Avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 Y luego dice Oye ¿Dónde está? ¿Por dónde más o menos? O sea La gente pregunta también Por dónde Para llegar más rápido Así es Recordarles Que es la única oficina Que está reconocida Por el Consejo Nacional De Onapafa Estamos a una Una cuadra antes De la Pepsi Ahí estamos también A un ladito del banco Ahí nos puede encontrar En el local número 5 Ok También nos preguntan Hay otras organizaciones Que nos prometen El tema de la regularización ¿Son válidas O tengo que ir con ustedes? Mire A esa gente La invito A que acude Con nosotros A la oficina Y le vamos a entregar Esta copia De la iniciativa de ley Es de la Gaceta Oficial Regularizar su vehículo Y de hecho Pues no En mostrarles a la gente Que esta es la lámina Que se está manejando Con Onapafa Para que no se confundan Porque pues hay muchos Que les digo Les vuelvo a repetir Cada vez que tengo oportunidad Hay muchos Hay muchos que se hacen Ser Onapafa Pero no lo son Otras Pafas Verdad Que utiliza nuestro nombre Con el Ahí con el 50% De Que nada Es que suene a Pafa Y ya se hacen pasar Por nosotros Pero esta es la única lámina Que utilizamos A nivel nacional Y estamos facultados Por las autoridades federales Para poder Identificar a los vehículos Con este tipo de láminas Y que son Obviamente Como usted puede apreciar El laminado De Onapafa Pues trae inclusive Hasta la fotografía Del dirigente ¿No? Eso es una estrategia ¿Por qué? Porque hay muchos Que nada más vienen Y ponen una tiendita Y se ponen a vender placas Pero nosotros tenemos Un registro Estamos debidamente constituidos Se hace una declaración anual Se hacen las declaraciones Que nos pide la secretaría Bueno En este caso el SAT Y esta imagen del profe Se le pone a la placa Para que identifiquen Cuál es la Onapafa Que circula a nivel nacional Y como bien señala Licenciado Es legalmente constituidos Y aparte De la legalidad Que le pueden Otorgar Al ciudadano También son contemplados En la Gaceta Del Senado De la República En uno de los apartados Señala ahí Por sus siglas Onapafa Señala ahí La Organización Nacional De Protección Al Patrimonio O sea no es cualquier cosa Ya que te contemple En su Gaceta Oficial El Senado De la República Para en un futuro La regulación De vehículos Así es Pero no estamos hablando De cualquier organización Esto es la muestra Del trabajo que hemos realizado A lo largo de muchos años Porque esta iniciativa Pues aquí Si se puede fijar Es del 2019 Entonces todo este tiempo Hemos estado nosotros insistiendo Presentando iniciativas de ley Puntos de acuerdo ¿Para qué? Para poder circular A nivel nacional Y también para que se dé Este proceso de regularización Atención Lo escuchó usted muy bien Para poder circular Al nivel nacional Así es Si yo tengo O si yo adquiero Las placas Estas que usted me muestra De Onapafa Yo puedo ir Viajar Por ejemplo Hay mucha gente De Piedras Negras Que adquieren Que adquirimos Porque me incluyo En estos vehículos De procedencia extranjeras ¿No? Y le instalo Las placas Yo soy de San Luis Potosí ¿Puedo viajar a San Luis Potosí Con las placas? Así es Hay algunas restricciones En algunas ciudades Pero por eso Tiene que acudir a la oficina Cuando va a viajar Se les emite una carta De traslado Es totalmente gratuita Solo con el fin De saber A qué ciudad va a viajar Y si no ha habido Algún tema ahí Que nos impida La circulación Y ya nosotros Le decimos Si puede o no puede Pero por ejemplo Tenemos oficinas En Mazatlán Tenemos oficinas En todo el estado de Durango En Sonora En Chihuahua En las Baja California En O sea En varias partes De la república Acá en Nuevo León Tamaulipas Veracruz Zacatecas O sea Tenemos presencia Prácticamente Pues yo creo que En algún 80% De la república Pues ahí está Pues ahí está la invitación Y sobre todo Que no se dejen engañar Señoras y señores Porque Como bien dice El asesor jurídico El representante legal De una PAFA Que cualquier tiendita Le puede vender a ustedes Cualquier laminado Con las siglas PAFA O lo que usted quiera Pero al final del día Aquí está Porque también me ha tocado Que van Y se afilian A otra organización Y luego vienen con nosotros Y luego nos dicen No sabes que Es que no me están respondiendo Yo me quiero cambiar A una PAFA Pues todos son bienvenidos Aquí a la organización Y nosotros Hay un grupo de abogados El que les brinda Asesoría jurídica Para darle Respuesta A sus problemas Entonces no se dejen Engañar por aquellos Que les dicen Que les llevan El trámite a domicilio Ni mucho menos Nosotros estamos Bien establecidos Aquí en la avenida Lazaro Cárdenas Número 1501 ¿Para qué? Para que si tiene Algún problema Posteriormente Pues sepa O tenga Donde acudir Pues ahí está La invitación Señoras y señores Y para la gente Que me está preguntando Porque son varios mensajes Que me dicen Lo de Eagle Pass No puede cruzar Ya lo comentaba En la invitación anterior No puede cruzar Con las placas De una PAFA A la vecina ciudad De Eagle Pass ¿Por qué? Porque su vehículo Está en proceso De regularización Exactamente Nick Pues muchísimas gracias ¿Algo más que tienen Que decirle a la raza? No pues que Feliz Próspero año nuevo Y entrando el año Los vamos a convocar Para una asamblea Y estarle Entregando Todos los documentos Todas las gestiones Que hemos realizado En beneficio De todos nuestros agremiados Ya estaremos Si nos lo permiten Aquí en este canal Dándoles la invitación Ya cuando tengamos La fecha Y la hora programadas Para que todos Nuestros agremiados Y toda la gente Que cuenta con un vehículo De procedencia extranjera Pueda acudir A esa asamblea Donde les vamos a entregar Toda la información Y vamos a resolver Todas sus dudas Y con mucho gusto Y estaremos También si nos invitan Claro que sí Nos gustaría escuchar La opinión de la raza Respecto al uso De las placas Y de la pafa Muy bien Muchas gracias Al contrario Muchas gracias Un saludo a toda la gente Vamos a un corte Y ahorita volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin A la mitad de la jornada El acontecer Está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan La noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Telezócalo Respertino Superchannel 12 El canal de las noticias Atención paisano Si cruzas la frontera Para visitar O transitar Por Coahuila Siéntete seguro Trabajamos para ti La policía estatal Está para apoyarte Con valor Disciplina Y profesionalismo Nuestros elementos Están comprometidos Con el bienestar De todos Regresa seguro Con la policía estatal Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Si usted está pensando O está pendiente De los cruces internacionales De la ruta fiscal ¿Por qué no? De la ruta fiscal De todo este tráfico Que se hace Rumbo al puente 1 Y puente 2 Aquí le presentamos Los cruces internacionales Este es Esta es la calle Morelos ¿Si? Ya la conoce usted Ya la conoce usted La calle Matamoros Perdón Licenciada Perdón Es que andaba ya La calle Matamoros Milalo La calle Matamoros Ahí vemos Ahí vemos Cómo está El tránsito O el tráfico A esta hora De la tarde Señoras y señores Para que usted tome Sus debidas precauciones Y qué bueno ¿No? Y qué bueno Que ahí se encuentra Un elemento de tránsito Y vialidad ¿Si? Un elemento de tránsito Y vialidad En esta zona De este cruce Internacional Le informo Por qué Causa, motivo Razón O circunstancia Ahorita le voy a pasar Unos videos Licenciada ¿Si? De exactamente De este asunto De este asunto De la calle De la Si De la calle Matamoros Cruce con calle Hidalgo Rumbo al puente Internacional Número 2 Donde están Las filas A tope A tope Tome sus debidas Precauciones De aquí también Nos vamos A la ruta fiscal Licenciada Vamos a ver La ruta fiscal De los cruces Internacionales Ya sabemos La queja Y la constante Cuando se hacen Largas filas ¿Qué le tapan ahí La entrada A la penitas? ¿Qué le tapan ahí La entrada A las calles Aledañas A las colonias Que se encuentran Por esos rumbos Pero bueno La ruta fiscal Se encuentra despejada El tránsito libre Sin problemas A la hora De que usted Maneje Por estos rumbos Ahí vemos El centenario Con el Boulevard Carranza ¿Si? Ahí está muy lento No pasa nada Está despejado El tránsito En esa zona En esa zona Y así vemos El puente Internacional Número 2 Vea usted Vea usted Cómo se encuentra La ruta fiscal Rumbo Al puente Internacional Número 2 Señoras y señores Ahorita Platicamos De lo que sucede En estos rumbos A los puentes Internacionales Antes vamos Con Mario Enrique Elvarado Campos ¿Cómo estás Mario? Ah, vamos Para allá Mario Mario Enrique Elvarado Campos Muy buenas Tardes Hola chava Buenas tardes Buenas tardes Para ti Y para todos Los que están Al pendiente Del reportero Bueno Me encuentro En el cruce De Heroico Colegio Militar Y San Luis En donde Bueno Como todos sabemos Hace unos días Ocurrió un accidente Bastante aparatoso Que Casi en su totalidad Un semáforo El cual Pues ya Ingeniería Vial Está trabajando Para La reposición Del mismo Hay que destacar Chava Que de momento No están funcionando Todavía los semáforos De Heroico Colegio Militar Así que tengan Sus precauciones Para evitar Otro accidente Se han estado Presentando Afortunadamente Pues choques Pero no tan fuertes Como el de ese día Entonces Para los que no sabían Y ahorita Nos están viendo Chava El semáforo En color Amarillo O que parpadea En color ámbar Quiere decir Que puedes transitar Pues con Cierta Libertad Pero El semáforo Que parpadea En color rojo Es para que tengas Cuidado Y si hagas El alto correspondiente Porque no tienes Preferencia Entonces Para evitar Confusiones Mira Aquí está la confusión Que está pasando La mujer Que iba Sobre La calle Salud El alto Correspondiente Y ahí Se generó Un poco De reducción Por eso Urge Urge El semáforo En este cruce Tan utilizado Uno de los cruceros Más utilizados En la ciudad Que es Colegio militar Que conecta Con Varias calles Importantes Y que también Conduce Directamente Hacia La presidencia Municipal De Piedra Negra Nos comentan Que ya Serán las próximas Horas Que se traiga El semáforo Y pues Espera Que ya Este es un funcionamiento También en las próximas Horas Y esperemos Que sí Que sea el día De hoy Cuando ya quede Completamente Solucionada La problemática En el cruce De hoy De colegio militar Con San Luis Comparte Y que bueno Que bueno Que ya Se está avanzando Poco a poco Y que En esta El día de hoy El día de hoy Ya Pudiera quedar Atendido Este Esta petición De usted A través Bueno pues obviamente De este percance Automovilístico Pero Ahí veíamos A Julio César Yáñez Mario A un costado De tu lado Derecho Ahí en por el Oxxo Sí Está trabajando En estos momentos Está atendiendo Unas llamadas Importantes Y lo único Que nos pudo adelantar Es que en los próximos minutos En las próximas horas Ya van a traer el semáforo Para darle Pues El seguimiento Y que Si es posible Termine para hoy Perfecto Gracias Mario También Buenas tardes Muy buenas tardes A Mario Que se encuentra En el cruce De hoy Con el colegio militar Con la calle San Luis Arambambre Este Esta situación Que se presentó En ese lugar Dice Buenas tardes ¿Me puedes pasar El número De la base De chapulines No encontramos Un cel En un taxi Lo Y luego dice ¿Lo quieres Entregar? ¿Lo quieres? Bueno Aquí al último En la última Vamos antes También Con el comunicado De Cimas Acuérdese Que Si usted En la mañana Se levantó Entra tarde Del trabajo Vive En el fraccionamiento Guadalupe En Lázaro Cárdenas Ampliación Lázaro Cárdenas O División Del Norte Y dijo Oye Ahora ¿Cómo me baño? No se fue Sin bañar Al trabajo Se echó Se echó Un baño Vaquero ¿Eh? No A la francesa ¿Cómo no? Sí 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 Se bañó Pero de perfume ¿No? Se tuvo Que Haciar Lavarse la cara Cepillarse los dientes Con agua purificada ¿Por qué motivo? Por reparación De fuga De agua potable En tubería De 12 pulgadas Entre la avenida Lázaro Perdón Los maestros Y la calle Manuel Acuña Del fraccionamiento Guadalupe Sí En estas Colonias Sectores afectados Habrá Falta de suministro En Fraccionamiento Guadalupe Lázaro Cárdenas Ampliación Lázaro Cárdenas Y División Del Norte Ahí está La información Si usted se pregunta Hoy chavita No tengo agua Bueno No tiene agua Por reparación De fuga De agua potable De tubería De 12 pulgadas En el cruce De los maestros Y Manuel Acuña Le damos lectura Algunos mensajes Buenas tardes Chavita Disculpa No sabe ¿Cuándo habrá citas Para vacuna COVID Para Rezagados? Dice por acá Buenas tardes Chavita Tengas Podrías Publicarme Esto que hago De trabajos Gracias Que dice Se tira escombro Se corta zacate Se limpia patio Se podan Árboles Se arreglan Lavadoras Ándele El teléfono El teléfono De la persona Que hace Estas chambitas Es el 878 122 4571 122 4571 Gracias Gracias Le comentaba En los cruces Internacionales Hay personas Amuzonas Que se meten Como decimos A la brava Pero si usted Los reporta Con la tránsito Que está ahí En la esquina Los van a sacar De la fila Y para atrás Los filters Me tocó ayer Mire Tenemos el audio Licenciada Me tocó ayer Me tocó ayer Grabar estos videos Para ustedes De la gente Que tránsito Le dijo Ey Vámonos Afuera Ahí está el audio Sino regresar A dar la vuelta Ya no mueve su vehículo Por favor Anda Es que no nada más Un seis cuadros atrás Hay que buscar Hasta el último vehículo Que viene en la fila Ustedes no se pueden meter En las líneas Verdad Correspondientes a la calle Hay que buscar El último vehículo Donde la manera más aparenta La va a pedir Que se salga Y se incorpore Ya se no está O en aquella fila Pero hasta el último vehículo Por favor ¿Cómo vas a saber Hasta el último vehículo? Ustedes saben Donde viene la línea No Ustedes saben Donde viene la línea Correspondiente No sé Porque no estoy de aquí Bueno Entonces hay que buscar Por favor Hay que salir Si quiere No te va a morir No va a morir Yo también la voy a reportar Necesito su nombre No puedes dejar Dejar de estar grabando Porque es contra la ley Aquí también No aquí no Aquí no O sea Todavía 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 Que se meten Que son abusones Y no hacen la fila correcta Como lo hacen Muchos automovilistas Que van a la vecina De Ciudad de Igolpaz Que tardan horas Para cruzar Todavía Que son abusones Es el silberado Con placas de Texas Color guinda Todavía la dama Todavía la dama Se enoja Se molesta Y le dice al oficial Debe su nombre Porque también la voy a reportar Pero que le va a reportar Oiga Vengo a reportar A la tránsito Que me sacó de la fila Porque hizo bien su trabajo No Digo Para que se enoja Sálgase Y váyase Hasta la cola Y no fue la única No fue la única Persona Porque ahí vemos A otra ciudadana Que también La sacaron De la fila Si Vamos a ver La otra ciudadana Distinguida Que también le dijeron Oiga Oiga Es que no conozco Oiga No soy de aquí Con placas de Coahuila Hágame usted el favor Pero bueno También le dijeron Señorita Por favor Retírese la fila Bueno Normalmente Ya todos los ciudadanos Saben Que solamente es una fila Y una fila Que se tiene que respetar Es como si vamos Ok Es como si vamos Al súper Que nos ponemos En la caja Vamos detrás de uno ¿Verdad? Pásenlo Pues ahí está Otra que también Tuvieron que sacar De la fila Y ahí va otra También Y Se metieron en contra Y no ahí están Otra vez Haciendo su desmadre Otra 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 De la gente Otra De la gente Que también Estaba Metiendo Ahí A la fila A la gente Que estaba Metiendo A la fila De los puentes Internacionales Uno Y dos Vamos a ir a un corte comercial Y ahorita volvemos Frontera Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el noventa y seis punto siete De frecuencia modulada Jamás Jamás He dejado De ser Tú y yo Dile quién Y el señal Transmitiendo desde Piedras negras Coahuila Te quiero Recuerdo Noventa y seis punto siete Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver a vivir Del grupo Radio Zócalo El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Teléfonos de emergencia Siete ocho dos Cero cero ochenta y cinco Y siete ocho dos Veinticinco cero cero Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las veinticuatro horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a Triple W Simas Piedrasnegras Punto go Punto mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Simas Juntos Mejoramos Lo volvimos a hacer Hoy Setecientos maestros De piedras negras Fueron vacunados Anticovid-diecinueve En la jornada transfronteriza Así garantizamos La salud De los nigropetenses Cumplimos en grande Hasta el último minuto De esta administración Dos mil diecinueve Dos mil veintiuno Cumplimos en grande Gracias por continuar con nosotros Dice los mensajitos Permítame tantito Bien por la oficial Saludos y bendiciones Si, como no Bien por la oficial De tránsito y vialidad Pero aquí también Es responsabilidad de usted Que va en la línea Ok ¿Por qué? Porque si usted ve Que alguien se metió a la brava Que venía entre las Entre las calles Aledañas Y se metió a la brava A la fila También es responsabilidad De usted Reportarlo No se ponga El tú por tú Con el otro automovilista No Porque al final del día Van a terminar Golpeándose Van a terminar en pleito ¿Para qué se expone? Déjelo avanzar No pasa nada Déjelo avanzar Y allá Llegando al puente Ahí está la oficial De tránsito y vialidad Ahí ahora sí Bájese de su vehículo Y díganle ¿Sabes qué oficial? Esta persona Se metió Allá atrás en la calle Inmediatamente lo van a sacar Porque hay personas Abusonas Y hay quienes argumentan Es que no sabía Es que no conozco aquí Es que esto Y es que el otro Le van a dar muchas excusas Pero no Aquí la obligación Es sacarlos Y que hagan fila Como debe de ser Como usted la hizo Esperando horas Para poder llegar A los cruces O allá a los puentes Internacionales Dice ¿Por qué no hacen eso Allá en el otro lado? Allá no se ponen No se ponen picudos No, pues allá no Allá es diferente La aplicación De la ley Dicen Lo que no pueden hacer allá Lo quieren hacer aquí Exceso de velocidad Se paran donde no deben Dice Como estacionarse En lugares Para discapacitados Chavita ¿Cuál es la página Para checar la ruta fiscal? Es que en la mañana No se veían Y no se veían Por la neblina En YouTube Licenciada En YouTube Póngale Ruta fiscal Piedras negras En YouTube Ruta fiscal Piedras negras Y ahí le sale ¿Ok? Dice otra persona Chavita Buenas tardes ¿Me podías ayudar A compartir esta publicación? Se extravió En el modo de la día Lo habíamos compartido Una bolsita pequeña Color guinda En ella se encontraban Los pasaportes mexicanos A nombre de María Ludivina Romo Treviño Damaris Daniela Ibarra Zúñiga Así como la credencial De elector Se va a gratificar A las personas Que entreguen Estos documentos Al 878 102 1031 Chavita Buenas tardes ¿Me podías proporcionar El número de teléfono De las oficinas De bien De bienestar Con mucho gusto Ahí le decimos a Pedrito Que le mande El número de teléfono Muchas gracias Por compartirnos Sus dudas Dice ¿No son legales Ahí donde saquen Las placas Están por el hotel? No Aquí lo único Y así lo comprueba Con documentos En mano El mismo Representante jurídico De una Pafa En la región norte Licenciado Orón Con documentos Y ahí están Las láminas Donde usted puede Tramitar Sus placas De una Pafa No ande viendo Es que mi comadre Me mandó allá Por cartera Acuña No, 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 no Acá están En Buenavista Sur Ahí están ubicadas Ok Buenas tardes Chava Para reportar Que en la entrada De la Colonia Real Del Norte Por la entrada A Las Palmas Dos Hay una persona Viviendo ahí Sí, de hecho Ya fui yo a checar Ese asunto De la persona Que vive ahí En una de las casetas Antes eran casetas De vigilancia Chavita Está como la vieja Que se bajó De su troca Y se hizo pipí Era tejana Allá Bueno Sé lo que nos dicen acá Cree que aquí También pueden venir a Hola chava Buenas tardes Una pregunta ¿Tú crees que esté bien Que el patrón No más Porque faltaste lunes Tenga derecho a Derecho a Relajarte Hasta los dos días Festivos de castigo No No, 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 no Pero bueno Ya nos vamos Que tenga usted Una excelente tarde Quédese porque viene Telezoca Lo vespertino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara El tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó No, no, no low